¿Qué tal mi gente? Es Giro Radical en el caso de Didi Combs y es que hay una jueza que ha fallado en contra de una demandante y a favor de Didi Combs. Esto puede crear jurisprudencia si le sale bien a Didi. Esta chica denunciante tiene hasta el día 13 para presentar pruebas que confirmen que ella tiene una salud mental deteriorada, por llamarlo de alguna manera, porque le exige que dé su nombre y sus apellidos, que abandone el anonimato, entre otros motivos también para que Didi pueda defenderse, a no ser que ella presente algún tipo de prueba psicológica de algún médico colegiado en el cual diga que por miedo, por temor a que su salud mental pueda ser aún más perjudicial, pues no tenga necesidad de dar su nombre y sus apellidos. Claro, si esto le sale bien a Didi, hay que tener en cuenta que esta chica muy seguramente, que está denunciando de forma anónima, la retiraría. Y diréis, bueno, son 150 aproximadamente, serían 149. Sí, pero claro, es que las 150 personas han hecho lo mismo, denunciar de forma anónima. La única que denunció en marzo de este año fue Casey Ventura, su expareja, con lo cual estamos hablando de que si de esas 150 personas, seguramente muchas se caerían. De los que tenían pensado seguramente en los próximos meses denunciar, se caerían también, no denunciarían y estaríamos hablando de que a lo mejor al final se quedan 10 o 12 personas denunciando, de las cuales no todas, a lo mejor por falta de pruebas, son solo testimonios. Tú por un testimonio sin prueba no puedes acusar a nadie. Entonces, no basta solo con el testimonio, sino por pruebas, y si no te hiciste pruebas médicas de cómo te forzó, si no tienes pruebas gráficas, digitales, de cómo te forzó, ni cómo te vio, ni cómo nada, pues evidentemente tiene un problemón. Al final Didi podría incluso, ya no solo ni cadena perpetua, ni los 15 años que se han dicho, sino incluso de que le pueda llegar la libertad, ¿no? Fijaros si esto le sale bien y creo que estamos ante una noticia bomba. La verdad, para mí, una noticia bomba para mal de las víctimas y para bien de Didi, ¿no? Jueza falla a favor de Pafdadi, las víctimas podrían afectarse gravemente. La jueza del caso de Pafdadi ha dictaminado a favor del rapero acusado de varios delitos íntimos en una de sus peticiones. Una de esas supuestas víctimas deberá acatarla o retirar la demanda. O sea, todavía tiene hasta el día 13, todavía no sabemos, pero si esto le sale bien, hay que tener claro que Didi puede salir muy favorecido y todo lo que parecía en contra de él y que iba a ser una cadena perpetua como Poco, al final girársele hasta dar punto de que lo veo en poco tiempo fuera, si no prácticamente libre, porque yo creo que estas víctimas no se van a atrever. Nada más que se empiecen a retirar demanda, van poco a poco, de aquí al 5 de mayo, van a ir poco a poco retirándolas todos porque van a decir, bueno, yo no me voy a quedar solo señalado mientras que todo el resto se han echado para atrás porque este va a salir, va a tener dinero y este va a pagar a alguien para que me quite del medio, ¿no? En fin, ¿en qué va el sonado caso? Bueno, pues vamos a contarlo en este vídeo. Os invito a suscribiros totalmente gratuito a que presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Bueno, desde que en septiembre pasado Pazdad y fue arrestado por varios delitos íntimos que van desde bio, prosti, posesión de estupefacientes y armas hasta tráfico de personas, su equipo legal ha procurado ganar varias batallas como parte del proceso que tendrá el juicio el día 5 de mayo de 2025 y que de aquí hasta esa fecha vamos a estar muy pendientes tanto en este canal como en InfoInfluencer Extra. Bueno, una de las primeras que perdieron los abogados del también empresario y es de Jennifer López fue la solicitud de una fianza para esperar el juicio en libertad por la gravedad de los delitos. Dicha petición fue negada y Didi espera tras la reja en el centro de detención en Brooklyn, Nueva York. Bueno, esto de la fianza, imaginaros, ¿no? Si se empiezan a retirar personas es como que la jueza o el juez al final van a decir oye, se están retirando mucho, al final esto ha podido ser una especie de complot y es mentira y bueno, ¿por qué no vamos a darle a lo mejor el beneplácito de que salga bajo fianza hasta el 5 de mayo? Con lo cual, ya os digo que todo lo que está sucediendo en las últimas horas van a favor de Didi en contra de las víctimas y creo que ha sido una cagada terrible para mi entender que esta jueza haya permitido esto porque yo no solicitaría pruebas psicológicas a una persona que entiendo, ¿no? Que entiendo que es su testimonio contra el de Didi, Didi que se defienda del testimonio Sí, que no tiene nombre y apellido, pero que se defienda de ese testimonio Oye, una chica de tantos años, te sucedió esto, relata esto, es verdad, es mentira No necesitas saber el nombre De hecho, dudo mucho que Didi se acuerde de todas las personas con lo que ha hecho con lo que ha hecho sean hombres, mujeres, niños, niñas en los últimos 25 años O sea, no cambia nada el nombre, ¿no? Simplemente es la circunstancia Oye, una chica de 30 años te acusa, pues por poner un ejemplo, ¿no? De que en el año tal, ¿creéis que Didi se va a acordar de algo del año 2000, 2005, 2020 o de ayer? Es imposible, porque es que era una constante de fiesta durante 25 años Bueno, la segunda batalla perdida fue cuando sus representantes aseguraron que se había vulnerado el derecho de su cliente a un juicio justo por cuenta de la filtración de material que ha habido en los medios de comunicación y que mostraban a Didi como culpable anticipadamente La parte de la defensa incluso solicitó no tener en cuenta el vídeo donde se ve al rapero golpeando a su ex Casey Ventura en un hotel Los abogados argumentaron que las autoridades se lo entregaron a CNN y con esta conducta se habría contaminado el vídeo como prueba Hoy se especula con que en realidad no fue así que lo obtuvo en la cadena de noticias Ante esta situación, un juez de Nueva York rechazó la propuesta de la orden de censura que buscaba el equipo del músico con el que pretendían evitar que sigan filtrando a los medios información sobre su supuesto delito A pesar de este triunfo, el juez también recordó que ninguna de las partes debe filtrar información a los medios ya que va en contra de las leyes Bueno, estas son cosas que evidentemente tienen que dirimir con los periodistas y con la prensa de que no filtren porque estamos hablando de un caso que está en secreto de sumario en el sentido de que se está investigando y no se puede filtrar algo que pueda entorpecer o enturbiar toda esta investigación Denunciante contra Pafdadi se deberá identificar plenamente o renunciar a ser demandante Aquí es donde viene el key de la cuestión, mi gente y es que sin embargo, según lo he registrado por algunos medios como Page Six o TMZ y reproducido por otros como 20 minutos esta semana Pafdadi se habrían anotado triunfo que parece sencillo pero que en realidad es un avance en su defensa Yo creo que total, esto lo va a cambiar todo lo veremos de aquí al día 13 pero si se retira esta chica se van a retirar mucho del mismo bufete además que van a estar preocupados y están preocupados por ver que todo va adelante y si alguien se echa para atrás creo que ya, o sea, es psicológico en cuestión de días vamos a ver como de esos 150 van a quedar muy pero que muy poco hasta casi extinguirse y esto podría ser la liberación de Vivi porque si nadie lo acusa ¿quién lo va a encerrar? Entiendo que hay algunos vídeos y tal pero si nadie lo acusa no sé si se puede actuar de oficio con los vídeos que hay entiendo que sí, pero bueno La ganancia está en que la jueza Mary Kay Viscosil ha anunciado que una de las demandantes quien se ha denominado Jane Doe que bueno, es un seudónimo debe abandonar el anonimato y presentar de nuevo su denuncia contra el músico con sus datos reales si no lo hace así la demanda será desestimada Jane asegura que en el 2004 Didi la encerró a ella y a una amiga en una habitación de hotel y la sometió a bio íntimo al tiempo que amenazó con matarla si no accedía a sus peticiones fijaros lo que ha contado evidentemente yo entiendo que los jueces digan oye, es que lo que tú estás diciendo no es cualquier cosa demuestrame un poco más o al menos si vas a tener este testimonio y no quieres salir del anonimato dame prueba psicológica de que estás mal bueno, ¿en qué podría afectar esto a las víctimas? de esta manera concluye que la demandante no ha cumplido con su obligación de demostrar que tiene derecho al anonimato según lo dicho por la jueza Jane tiene hasta el próximo miércoles 13 de noviembre para volver a presentar su demanda con su identidad plenamente identificada esperemos que antes del día 13 ya tengamos la información de que la chica ha conseguido que un psicólogo la trate en estos días y valide que realmente le puede afectar psicológicamente el hecho de que su nombre salga a la luz porque sería increíble que claro, esto podría quedar una jurisprudencia con el resto de víctimas y que Didi diga no, no, no quiero los nombres de todos y más de uno diga no, no mi nombre como salga yo me quito yo la retiro y se quede prácticamente sin ninguna demanda y al final pueda estar en libertad más pronto que tarde sería para mí terrible bueno, para todos para las víctimas y por supuesto que al final si está en la calle puede seguir delinquiendo en fin mi gente hasta aquí os puedo contar nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo un saludo